Y hola que tal Mixtel, en el video de hoy les quiero mostrar a esas personas pues que no tienen mucho conocimiento como hacer una transferencia utilizando la aplicación del Banco de Reservas sea para una persona del mismo banco o de un banco diferente no te voy a mostrar como descargar la aplicación, como crear una cuenta, eso es algo muy sencillo en la descripción yo te dejo ese tutorial, ya que este video es exclusivo para personas que ya tienen la aplicación pero no saben como enviar dinero a otra persona mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a ingresar a la aplicación del Banco de Reservas vamos a ingresar y tienes que tener pues ya un usuario y una contraseña bien, vamos a ingresar bien, pues en mi caso ya ingresé y la persona, propietaria de esta cuenta, tiene cuatro cuentas pues en su resumen de producto si tú solo tienes una cuenta, pues tendrás lógicamente solo una y con el saldo que tú sabes que tenía, aquí lo podrás consultar bien, ahora vamos a ir a la parte superior izquierda para poder iniciar un proceso de transferencia vamos a clickear ahí y aquí clickeamos en transacciones clickeamos en transacciones y una vez estamos en transacciones vamos a clickear en pagos y transferencias porque lo que queremos es transferirle de una de nuestras cuentas a otra persona vamos allá y aquí vamos a clickear en el origen clickeamos en origen, ¿qué es el origen? pues esa cuenta de las que tú tienes, que tú quieres sacar dinero para enviarse a la otra persona en este caso yo tengo aquí cuatro cuentas yo voy a elegir una de esas de las que yo quiero sacar para enviarle a otra voy a elegir la primera y de aquí yo quiero enviarle pues dinero que tiene esta cantidad, lo pueden ver bueno, seguro le estoy censurando vamos luego a elegir el destino la segunda opción es el destino vamos a elegir el destino y el destino es esa persona a la que tú le quieres enviar el dinero pero bien, aquí te explico algo muy importante bien, aquí está, digo yo lo que deben ustedes de entender si yo quisiera, aquí tengo que elegir a quién le quiero enviar el dinero si yo quisiera enviarme a una de mis propias cuentas pues aquí me están apareciendo las tres restantes simplemente elijo una de ellas y la cantidad que yo elija le va a caer a una de mis otras cuentas pero si yo quiero hacerle un envío a otra persona aquí tengo dos opciones pago único y beneficiarios si tú le vas a hacer una transferencia a una persona que es una única vez sea que tú le vas a hacer un pago de algo por internet que compraste un favor, no sé vas a elegir pago único porque le hará la transacción y listo ahí terminó todo pero si es una persona que tú frecuentemente le vas a hacer transferencias sea un hermano, una hermana un tío, pues una esposa, un socio tú vas a elegir beneficiario ¿qué significa eso? que la cuenta a la que tú le vas a hacer esta transacción va a quedar guardada para cuando tú quieras volver a hacerle otra transferencia pues ya la cuenta esté aquí y tú la puedas elegir y eliges el monto y le llegará así de fácil entonces vamos a cliquear en pago único para que ustedes entiendan vamos a pago único y aquí te va a pedir banco de esa cuenta a la que tú le quieres enviar el dinero la moneda que lógicamente será peso mira bueno, vamos a elegir el banco en este caso quiero explicar lo siguiente si tú eliges banco o banco de reserva no tendrás que poner cédula ni nada pero si tú eliges un banco diferente al banco de reservas tendrás que poner la cédula del propietario de esa cuenta a quien le quieres enviar ten eso pendiente aquí haremos el ejemplo con banco de reservas vamos a elegir banco de reservas bien, entonces elegimos banco de reservas y luego me pide pues el tipo de moneda que sería peso luego me pide tipo de producto que es una cuenta de ahorro tú le vas a preguntar a esa persona qué tipo de cuenta es si su cuenta es de ahorro si es una cuenta corriente o si es una tarjeta de crédito o si es un préstamo en este caso una cuenta de ahorro quien va a recibir el dinero que yo voy a enviar y eso sería pues el tipo de producto aquí luego sigue la referencia del producto que es el número de cuenta que tú quieres que reciba ese dinero en este caso yo elegí banco de reservas pues el número de cuenta tiene que ser del banco de reservas recuerda que si yo hubiese elegido un banco diferente al banco de reservas pues me estuviera pidiendo ahora mismo la cédula del propietario de esa cuenta voy a poner aquí pues el número de cuenta que yo le quiero enviar bien, doy en aceptar y automáticamente me va a arrojar el nombre de esa persona y pues efectivamente es el nombre de la persona que me envió la cuenta o sea que si puse los números bien y aquí doy en confirmar doy en confirmar y automáticamente ya tenemos la cuenta de origen tenemos el destino y vamos ahora a elegir el monto ¿cuál sería el monto? serían, voy a poner 100 pesos para, porque solamente es un ejemplo doy en confirmar aquí pongo un concepto o sea, de Robinson para o de pues el profe USD para tu profe mixto para un mensaje tú pones acá pago de la cerámica pago de la blusa lo que quieras poner vas a poner aquí en el concepto no es obligatorio luego vas a poner un correo electrónico que tampoco es obligatorio y luego damos en continuar y automáticamente estaremos en la parte final donde nos pide ingresar el código de verificación todos tenemos una tarjeta de verificación que nos dio el banco cuando creamos nuestra cuenta entonces vas a ir a ella y vas a colocar el código 8 aquí das en continuar y la transacción se va a efectuar y el dinero se le ha enviado a esta cuenta destino y así de fácil ya estaría enviado el dinero y pues una vez el dinero está enviado simplemente lo que tienes que hacer es ir aquí en un screenshot le puedes tomar a esta imagen o puedes dar en comprobante y se va a guardar una captura automática a tu galería y luego y si quieres hacer otra transferencia da en nuevo si no simplemente clickeas acá en los tres puntos otra vez y vas hasta productos y estará pues aquí en producto nuevamente bien claro bien y bien pues una vez la transferencia está hecha y estamos aquí nuevamente en producto ahora voy a repetir el proceso pero mostrándole como agregar un beneficiario voy a volver hasta miren transacciones voy a volver a pagos y transferencias lo mismo que hicimos voy a elegir el origen otra cuenta voy a elegir el destino y aquí en lugar de dar en pago único voy hasta beneficiarios aquí como pueden ver en beneficiario yo tengo personas que ya yo agregué y con darle un clic a su cuenta o a su o a esta que está guardada puedo elegir el monto y enviarle el dinero sin hacer todo el proceso que hicimos anteriormente como tú agregas un beneficiario para cuando tú cliques en beneficiario y te aparezcan aquí clickeas acá abajo en añadir beneficiario de producto clickeas ahí y aquí vas a repetir el mismo proceso vas a elegir el banco que en este caso va a ser del banco reserva vas a elegir la moneda que es peso vas a elegir el tipo de producto que es cuenta de ahorro vas a poner una referencia que es el número de cuenta la voy a poner y aquí me sale el nombre de la persona aquí le voy a poner un alias ese alias es el nombre con el que me va a aparecer esta cuenta en beneficiario yo le puedo poner por ejemplo profesora 2 le puedo poner eso solo es un ejemplo doy en guardar y aquí me pide un código de verificación nuevamente de mi tarjeta que por casualidad es el mismo número 8 entonces yo pongo el código 8 doy en guardar y automáticamente este beneficiario va a empezar a aparecer aquí en la lista de beneficiarios y ya cuando yo quiera pues enviarle dinero a esa persona simplemente lo busco como beneficiario en este caso voy a buscarla mirenla por aquí le doy un clic que ya estaba guardada y simplemente voy a elegir el monto el concepto y doy en continuar por ejemplo voy a elegir un monto que son 100 pesos doy en confirmar no voy a poner ningún concepto doy en continuar y aquí me pide el código de verificación que en este caso hubo el video y fue el número de verificación 8 y lo voy a poner incluso para enviarle el dinero miren voy a poner el código de verificación número 8 y doy pues en ok doy en ok continuar y el dinero se le ha enviado a esta cuenta destino y así de fácil ya estaría enviado el dinero y pues una vez el dinero está enviado simplemente lo que tienes que hacer es ir aquí un screenshot le puedes tomar a esta imagen o puedes dar en comprobante y se va a guardar una captura automática a tu galería así que esto es todo en la descripción como siempre dejaré más videos similares no ¡Gracias!